Muy buenas a todos mi gente, a continuación os dejaré un vídeo que subió Jincho en su Instagram, hace dos días el vídeo lo subió parte de un directo que hizo en el vídeo que se ve un Jincho divertente. Jincho por lo visto quiere cambiar el panorama español uniéndose entre los raperos de España, con respeto para llevar el rap a otro nivel. Y el mismo dice que en par de días entendería por qué este vídeo, y él se refiere a la colaboración con la que ha hecho con Wauri Brawler. A continuación os dejaré el vídeo en donde Jincho explica todo. Pero antes de todo os voy a leer lo que ponía en la descripción del vídeo. Ya es hora de que los raperos españoles pensemos más en nuestra cultura y metamos mano por este movimiento. Desde hoy quiero dejar dicho que entierro cualquier tipo de diferencia que tenga con cualquier rapero en España. Esto lo agosto dejando el orgullo y mis guebos a un lado y pensando en lo mejor para el rap español activo con todos los Jincho maníacos que apoyan 24-7 la gente fuerte. ¿Qué dice la gente fuerte? Estamos activos aquí la gente mía. Vamos a hablar, vamos a hablar. Tengo que dar noticias. Desde Colombia, Barranquilla, allá tú chabelita. ¿Qué dice los Jincho maníacos? Bueno, la gente mía, llegar a la movie. Quería comunicaros, quería hablar serio con vosotros hoy, llegar a la movie. El viernes, este viernes va a salir un tema, tú sabes que va a cambiar parte de mi carrera musical en España y tal vez internacionalmente. Van a salir un par de temas, después de ese, son como cuatro temas que vienen muy importantes, ya vosotros sabéis. Entonces ya estamos llevando nuestra carrera por otro lado. La gente mía, vosotros sabéis que uno siempre ha sido muy solo, siempre hemos estado haciendo la diligencia a terror, no hemos querido ayuda de nadie. Siempre que alguien ha venido a negarnos la ayuda o a decir algo que no hemos compartido la opinión, siempre hemos venido con big, hemos atacado. Tú sabes, por todas las partes, no solo por la mía, también por parte de muchos raperos españoles, también hemos tenido mucha diferencia, no solo porque yo haya empezado la trifulca, ¿me entiendes? Lo que quiero dejar dicho es que con los raperos españoles que yo haya tenido problemas, de aquí para adelante, desde hoy para adelante, está todo olvidado por mi parte. Por mi parte, está todo olvidado de aquí para adelante. Así que espero que en cuatro o cinco días ninguno venga a decirme nada y que uquea, porque ya lo estoy diciendo desde ya. No tengo nada con ningún raperos español desde ya. Y no es que estoy pidiendo cacao ni diciendo que quiero colaborar con los raperos españoles, mentira. Simplemente quiero llevar el rap de España a otro nivel y ya es tiempo, ya es tiempo de que los raperos de España hagan una operativa, se conecten todos y quieran todos dar el mismo paso que estoy dando yo para llevar el rap para adelante. Entonces desde aquí yo hago un llamado a todos los raperos españoles, todos con los que yo haya tenido diferencias, en especial los gemelos, ya vosotros sabéis como la movie, para que todas las diferencias que hayan se queden ahí. Ninguno es más hombre que otro ni otro es menos hombre que otro por uno decir las cosas, me está entendiendo. Todo se hace por el rap, porque si la cosa sigue como estaba, la cosa puede seguir como estaba y que cada uno haga sus habichuelas, ¿tú me entiendes? Pero lo que yo hago es que si todos nos unimos, el movimiento va a crecer mucho más, no solo en España, sino a nivel internacional. Entonces yo ya lo dejo en el aire y quiero dejar dicho eso, que yo no tengo ningún problema con ningún rapero de España, no tengo ningún problema personal. Que todos los problemas que hayan habido musicales han sido musicales y por ahí mismo se quedan. Quien quiera estar activos que yo no tengo ningún problema con ningún rapero, ya vosotros sabéis como la movie, tengo mis pensamientos, defiendo mi ideología como todos los raperos que tienen su ideología y todos hacen su movie. Yo tengo la mía y yo defiendo mi ideología. Pero claro está que siempre tiene que haber un respeto entre todos los raperos y todo, porque al fin y al cabo todo lo que queremos es lo mismo, que es llevar el rap a otro nivel. Y eso se consigue si todos nos unimos y nos dejamos de que yo soy el mejor, yo soy el más ganter y yo soy el ukeá. Entonces en par de días vosotros vais a entender por qué yo estoy haciendo esta declaración, es real. Y no la hago con careta ni la hago uuuh, me entiendes, lo hago de corazón porque hay que hacerlo y porque no quiero, tú sabes, no quiero que haya malas riñas en España entre raperos porque uno siempre esté ahí cizañando a la primera. Me está entendiendo, entonces lo que tenemos que hacer es esa movie y dejarnos de esa rivalidad, de esa envidia o como queramos llamarlo y ponernos top a una porque nuestro barco va hacia la misma dirección todo. Y ya digo que cada uno tiene sus pensamientos, tiene su manera de ver el rap, tiene su ideología, pero lo que realmente importa es lo que sentimos por el rap y todo lo que sentimos es lo mismo, es amor. Así que lo que tenemos que hacer es llevar el rap de España a otro nivel. Y lo vuelvo a repetir, no estoy diciendo que quiera colaborar con ningún rapero ni nada de eso, porque yo tengo mis conexiones hechas ya, gracias a Dios. Pero simplemente es eso, que se quede así las cosas que están en el rap, que se queden así y que haya un empiezo nuevo desde este fin de semana para adelante, para el rap de España. Porque hace falta ante los ojos del mundo. Entonces ya vosotros sabéis como la movie, la gente mía, estamos a Stibosky y ya vosotros sabéis, vamos a dejar de tirar la mala a los raperos que no nos estén tirando la mala. Ya vosotros sabéis como la movie. Tampoco nos vamos a dejar de nadie porque uno ahora mismo somos los que tenemos los rangos, vosotros sabéis como la movie. Y ahora mismo uno es la cara del rap fuera de España. Vale que en España hay raperos que la tienen más prendida que uno, tienen más números que uno, real. Pero fuera de España no. Entonces, ahí es a lo que vamos. Vamos a hacer nuestra vaina bien cada uno que deje comer al otro. Y va hasta donde podamos llevar al rap. Me estáis entendiendo la gente mía. Y lo que quería aclarar es eso, que no hay problema con ningún rapero, ni personal, ni musical. Porque estamos en otra nueva etapa de nuestra carrera. Para que vosotros le lleguéis. Y quiero que sigáis dando el apoyo que le estáis dando a la gente fuerte porque estamos llevando la movie a otro nivel. El viernes sale un nuevo tema, el lunes va a salir otro tema y así no vamos sucesivamente que van a salir un par de psicopatadas. Hasta con raperos americanos, ya vosotros sabéis como la movie que viene una granada. No va a dar mucha lucha, pero ya vosotros sabéis con el quinquillero, con el papá de América. Entonces, estamos así vos y la gente mía. Muchas gracias por el apoyo y fuego a la lata. Vamos a dejar de estar tirándole la mala a los otros raperos que no nos estén tirando la mala. Hacemos nuestra diligencia y bienvenido sea el que quiera aportar. ¿Me entiendes? Bienvenido sea el que quiera aportar. No hay problema con ningún rapero. Los problemas que hayamos tenido se quedan en el pasado todo desde hoy. Lo digo desde aquí. Quien quiera cogerlo, que lo coja. El que no quiera o quiera pensar que uquea, lo puede pensar también. Uno lo que estamos en música, ya vosotros sabéis como la movie. De Colombia para el mundo, la gente mía. Estamos activos que se os quiere fila. Y gracias por el apoyo que siempre estáis dando. Y bueno mi gente sin nada más que decir gracias por el apoyo que dais. Y por ver el video hasta el final. Nos vemos en un próximo video.